bienvenido al canal vamos a empezar utilizando un pegamento escolar en barra lo podemos aplicar con un bastoncillo o con un hisopo y bueno lo repartimos a lo largo de todas las cejas no hace falta echar mucha cantidad y bueno lo vamos a sellar con un polvo traslúcido o con un polvo compacto también podemos sellarlo también podemos utilizar polvo de talco y bueno lo siguiente que vamos a hacer es rellenar la ceja con una base de maquillaje o también con un corrector vamos a volver a sellar todas las cejas con el polvo suelto y bueno vamos a coger un puntalabial o un labial que bueno también puede ser perfectamente en crema de color rojo y vamos a colorear todas las cejas a rellenarlas vamos a tomar también un corrector clarito para para definir bien las cejas y corregir pues bueno cualquier fallo que hayamos tenido vamos a difuminarlo bien y bueno yo he cogido este pegamento que no es el verdadero que es de estos de los chinos y lo voy a utilizar pues para pegar la purpurina lo voy a repartir por todas las cejas y bueno ahora sí voy a aplicar la purpurina ahora voy a utilizar una prebase de sombra y bueno voy a tomar un verde clarito como color de transición y lo voy a difuminar bien todo a lo largo de toda la cuenja vamos a difuminar lo mejor que podamos ahora voy a tomar un verde más intenso un poquito más oscuro y lo voy a aplicar un poquito debajo del color verde primero que ha aplicado del color verde clarito y lo mismo voy a intentar vamos a intentar difuminarlo lo mejor que podamos y ahora voy a utilizar un color gris cromo para oscurecer e intensificar un poco lo que ha de energía toda la cuenja del ojo ahora voy a tomar un color vainilla para el hueso de la ceja y lo voy a difuminar también muy bien integrándolo con el verde clarito voy a volver a tomar la base de dermapol que es bastante corriente y la voy a utilizar en todo el párpado móvil para a continuación aplicar sombra morado voy a aplicar un morado 90 yo voy a sellar en todo toda la base que se puede hacer Y bueno, ahora voy a tomar otro morado, un poco más, es diferente el tono, se asemeja más, bueno, al color de la sirenita y lo voy a aplicar encima también por todo el parque de modos. Ahora voy a tomar un lula muy clarito y satinado para colocarlo en el centro del ojo y conseguir un efecto aloeis y bueno, voy ahora a poner un delineado que va a ser largo y fino, pero bueno, eso para mí es como más le guste. Ahora voy a volver a tomar el verde oscuro, lo voy a aplicar por toda la línea de abajo de las pestañas inferiores y nuevamente tomo el gris cromo para también oscurecerlo. Paso máscara de pestañas y también voy a delinear con lápiz negro el interior de la línea de abajo. Bueno, la parte de las pestañas postizas no la he podido recuperar porque estoy teniendo muchos problemas para los vídeos, así que bueno, lo siento, pero bueno, ya lo siguiente eso ha sido nada más que aplicar la pestaña postiza, bueno, pintamos nuestros labios y así terminamos nuestro maquillaje inspirado en la semenita. Espero que os haya gustado, que lo recreéis y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.